¿Cómo se puede relacionar a la mujer con determinados campos de la criminalidad? ¿Cómo se puede relacionar a la mujer con determinados campos de la criminalidad? No estamos acostumbrados a que al frente de esto exista una propia mujer. Considerarla después muy cercana a los delitos contra la integridad personal, o sea, a los delitos contra las personas, para que nos entendamos, pues ahí es más difícil. Hay una serie de clasificaciones que ni siquiera se atienden a la distribución que pueden hacer los americanos o que pueden hacer aquellos que lo engloban todo dentro de una clasificación limitada porque tiene que aplicarse un programa informático para poder acceder a ello. Y eso de que dicen que las mujeres matan mejor, pues no es cierto. Los que sí son, son más cuidadosas, más limpias, trabajando y pongo limpias entre comillas, ¿no? Más dedicada a encontrar la más mínima posibilidad de que fueran o pudieran caer en los errores y equivocaciones, en las planificaciones de cómo tienen que hacerlo y en el tiempo. Una mujer que se dedica a eso, en el tiempo, o sea, no le importa el que llegue al final en un número determinado de días, meses, cuando sea, no, lo importante es llegar al final, lo importante es conseguir su objetivo. Mientras que el hombre las pulsiones, los estímulos son totalmente distintos. No se pueden decir, bueno, pues un tanto por suento de las mujeres tienen este tipo de motivación y por ellos matan, carecen de empatía y por ellos matan. Se les suele aplicar la palabra de psicopatía, que es el laberinto mayor que se ha podido hacer, el aplicar esa palabra de psicópatas para todos. Yo creo que sí, que no encaja en nada, pero el mundo la utiliza de una forma muy promiscua, digamos así, pero en realidad no se han encontrado motivaciones típicas ni clásicas ni que puedan descender de cualquier escala en la mujer. La mujer llega a cometer delitos, la mayor parte de las veces, por necesidad. Si abres un libro que hable precisamente de asesinos o de asesinatos en manos femeninas, verás que pocos coinciden en alguna cosa. Lo que sí es mucho más común es que se las considere grandes envenenadoras. Hoy día es más difícil, la mujer ha dejado de envenenar, pero ¿por qué? Porque no llega tan fácil al veneno, ni difícilmente la formación de una mujer pueda tener acceso fácil a un tipo de veneno. Antes en Matarrata se vendían los kioscos, las estrininas que se vendían muy fácil, se han encontrado facilidad para poderlo hacer. Entonces, ¿qué ha pasado? El delito por envenenamiento ha disminuido. Lo que sí ocurre es que hay una serie de contradicciones en cuanto a la posología de algunos medicamentos y las mujeres llegan a conocerlo. Y si a un individuo es alcohólico y le damos un tipo de medicamento X, podemos llegar a causar graves problemas en su organismo, del tipo fisiológico incluso hasta la muerte. Muchos de este tipo de crímenes no se han llegado a complementar porque se han descubierto en el camino y en el desarrollo naturalmente de la acción de una asesina de este tipo. Pero podemos tener, sin embargo, también la mujer que utiliza armas. Pues normalmente las compañías en las mujeres tienen una actuación muy especial. O sea, la mujer es muy difícil que actúe sola. Suele actuar casi siempre con un entorno familiar. O sea, o la ayudan los hijos, los familiares, amantes que pueden estar dentro de lo que es el problema sexual. Pero casi nunca sola. O sea, una mujer no se programa para poder matar sin empatía. No, no. No son ese tipo de pulsiones. No son ese tipo de manifestaciones. Y ni siquiera de impulsos que queden incontrolados. Yo incluiría, a pesar de que esto no me va a hacer crear muchos amigos, pero bueno, incluiría que el trato psicológico que la mujer muchas veces tiene, comporta y comparte con la pareja o con la persona que esté cerca de ella, del otro sexo, puede llegar al final a producir graves estragos, naturalmente, en la voluntad y en el cerebro de una persona. Nos encontramos con unas situaciones verdaderamente muy malas para poderlas investigar. Y la mayor parte de los crímenes que están en el aire que han quedado como crímenes perfectos, que yo no creo en ello, que para mí no existen crímenes perfectos y una investigación imperfecta, pues son realizados como protagonistas las mujeres. Yo tuve un caso, tuve un caso en Rota, en el que hay una madre que no es que la matara, no pretendía asesinarla, pero que ahí la subija por un motivo además de venganza o bien de reciprocidad negativa hacia un novio que él tuvo, que después se casó con él y que después la obligó a prostituirse y era una prostituta famosa en aquel momento en Rota. No digo nombre porque está viva todavía. Y además, esta vía cumplió su condena, se metió en un convento y creo que está en el convento con las monjas, si no ha fallecido. Pues a lo mejor procuró martirizar a su hija de tal forma porque un día la vio coqueteando con un chico, una hija que tenía de 13 o 14 años, que vivía con la abuela aquí en Madrid y que se fue a pasar las vacaciones con su madre a la playa del sur. Y cuando nos encontramos el cadáver, el cadáver tenía 300 y pico heridas en todo el cuerpo, de los malos tratos que le había estado dando. Y este fue un caso, pues es un caso de reflejo, de motivaciones que no se encuentran hoy día. El hecho de que ella se casa con un americano o se convierte en pareja de un americano y tiene un hijo y otro más que vino después. Y ese hijo lo trata fenomenal, lo viste perfectamente y tal. Sin embargo, los hijos de su ex marido, cuando se pelea con el chico que era el menor, le rompe un brazo. Y cuando lo coja la chica, la chica se llevó un mes atada a la pata de la cama, encerrada en una habitación, a base de tranquilizantes y a base de tapa que no hiciera ruido, hasta que se muere. La chica se muere por inanición, por tristeza, por lo que quiera que fuera. Tenemos el caso de llegar a tener, naturalmente, complejos, lo suficientemente capacitados y largo de poder estudiar, como el de Medea, las madres. O sea, si nos vamos a la historia o nos vamos al relato, Medea mata a los hijos de Hasson, porque Hasson se queda con una princesa en la mitad del camino cuando encuentra el rayocino de oro. Y esa muerte de esos hijos es la forma de manifestar la venganza, de poderse vengar. Tenemos casos muy recientes. Pues hay cerca de Córdoba, en la provincia de Córdoba, una mujer que ha hecho eso con sus hijos, porque el marido quería separarse de la mujer, y entonces mata a los niños que tiene en su casa. La presencia de la mujer en el mundo laboral da suficiente independencia económica, incluso mental, incluso en sus propios actos, y ha hecho rápidamente comprender al hombre de que su cuerpo manda a ella y no a los demás, por muy cerca que estén de ella. Eso está mal aceptado por los hombres, y sigue estando mal aceptado, ¿no? Es una... yo diría que hay muchos que lo transforman inmediatamente a la pérdida de virilidad que a los demás. Pero ¿qué ocurre? Que no se comunica. Y al no comunicarse no tenemos conciencia de lo que realmente implica dentro del propio comportamiento masculino cara a la mujer. Pero a la mujer le da igual. La mujer si tiene que matar a los niños, llega un momento en que los mata, y se desprende de ellos, pero no porque quiera, no quiera a sus hijos. No, el fenómeno es dónde me puedo vengar de lo que me está haciendo daño en este momento. En el fondo, la mujer cuando percibe y se da cuenta que efectivamente ha actuado contra aquello que ella misma ha engendrado, yo creo que la reacción tiene que ser totalmente contraria con esto, incluso hasta con ella, hasta con ella misma. O sea, perder esa unión que puede tener con su propio yo en el momento en que se analice las circunstancias que ella va a cometer. ¡Suscríbete al canal!